Hola amigos, bienvenidos al canal de costura. Estos son los modelos que participaron para escoger el tutorial. Fueron 22 hermosos modelos de vestuarios para niñas. Fueron 22 hermosos modelos de vestuarios para escoger el color de la crema. Y el ganador fue, por mayoría de votos, el número 13. Muchas gracias por sus comentarios y apoyo. Felicitaciones a las ganadoras y a todos los participantes. Es un modelo hermoso para niñas de 4 años y lo mejor es que es muy fácil de confeccionar. Acá les dejo el paso a paso. Toma nota de los materiales. Tela de algodón estampado 1 metro por 150 centímetros de ancho. Elástica gruesa, elástica fina, hilo, cinta métrica y tijeras. Los patrones son los siguientes. Estas son las medidas para confeccionar el patrón para niñas de 4 años. Lo que vamos a utilizar para realizar el patrón es un pliego de hoja blanca, tijera, marcador, cinta métrica y pega. Para realizar el patrón de la blusa para niñas. Ubicamos un pliego de papel, trazamos una línea vertical de 2 centímetros de ancho. Y una línea horizontal de 2 centímetros de ancho. A manera de margen del patrón. En el cruce de las dos líneas colocamos un punto, que sería el punto número 1. La medida de hombros son de 25 centímetros. Ubicamos la mitad, serían 12,5. Y colocamos el punto número 2. Desde el punto número 1 hacia abajo, marcamos 2 centímetros. Que sería el escote de la parte trasera. Colocamos el punto número 3. Desde el punto número 1 hacia adentro, marcamos 6 centímetros. Que sería el punto número 4. Y unimos el punto 3 con el número 4. Luego, del punto número 1 hacia abajo, marcamos 6 centímetros. Colocando el punto número 5. Luego, hacemos una línea curva desde el punto número 5 hasta el número 4. Que sería el escote de la parte delantera. Desde el punto número 2 hacia abajo, marcamos 1 centímetro y medio. Colocando el punto número 6. Luego, trazamos una línea desde el punto número 4 hasta el punto número 6. Que formaría el declive de hombros. Luego, desde el punto número 1 hacia abajo, colocamos la altura de pinzas. Que son 14 centímetros. Colocando el punto número 7. Luego, buscamos el contorno de pecho. Que son 52 centímetros. Y ubicamos la cuarta parte, doblando la cinta a la mitad. Luego, volvemos a doblar de esta manera. Quedando 14 centímetros. La ubicamos desde el punto número 7. Trazando una línea hasta el punto número 8. Luego, desde el punto número 6 hacia abajo, trazamos una línea recta. Marcando el punto número 9. Ubicamos la mitad y colocamos un asterisco. Desde el asterisco hacia adentro, marcamos 2 centímetros. Colocando el punto número 10. Del punto número 9 hacia arriba, marcamos 3 centímetros. Ubicando el punto número 11. Luego, desde el punto número 8 hacia arriba, marcamos 2 centímetros. Colocando el punto número 12. Luego, trazamos una línea curva. Desde el punto número 6, pasando por el número 10 y el 11 hasta el número 12. Que sería la sisa de la parte delantera. Luego, trazamos otra línea curva desde el punto número 6 hacia abajo, pasando por el asterisco hasta el número 12. Formando la sisa de la parte trasera. Desde el punto número 1 hacia abajo, ubicamos el talle delantero, que es de 26 centímetros. Marcando el punto número 13. El contorno de la cintura es de 56 centímetros. Ubicamos la mitad. Luego, volvemos a doblar, ubicando la cuarta parte, que serían 13,5 centímetros. Lo ubicamos desde el punto número 13 hacia adentro. Los 13,5 centímetros del contorno de la cintura, marcando el punto número 14. Trazamos una línea recta, uniendo los puntos 12 y 14. Este sería el patrón básico de blusa para niñas. Para realizar la modificación del patrón básico, nos ubicamos desde el punto número 5, 2 centímetros hacia abajo, marcando el punto número 15. Luego, desde el punto número 15, hacia el asterisco, trazamos una línea recta. Colocamos 2 centímetros de costura en todo el borde del patrón. Recortamos siguiendo las líneas puntadas. De esta manera, culminamos la elaboración del patrón de la blusa hermosa para niñas. Recuerden que es para niñas de 4 años. Es un patrón sumamente fácil de realizar. Damos inicio a la elaboración del patrón del chorro. Nuevamente, ubicamos un pliego de papel. Marcamos 4 centímetros para trazar una línea vertical. Y en la parte superior, una línea vertical. horizontal de 3 centímetros. En el cruce de las dos líneas, colocamos el punto número 1. Desde el punto número 1, hacia abajo, ubicamos la altura de cadera, de 13 centímetros. Realizamos el punto número 2. Desde el punto número 1, hacia adentro, ubicamos el contorno de la cintura, que serían 56 centímetros. Ubicamos la mitad y volvemos a doblar, buscando la cuarta parte, que serían 13,5 centímetros. Colocamos el punto número 3. Colocamos el punto número 3. Desde el punto número 4, hasta el punto número 3, trazamos una línea. Desde el punto número 1, hacia arriba, marcamos 2 centímetros. Y colocamos el punto número 5. Unimos el punto número 5 y el número 3. Desde el punto número 2, hacia adentro, vamos a colocar el contorno de caderas. Que serían 66 centímetros. Y ubicamos la cuarta parte. Y trazamos una línea, ubicando el punto número 6. Luego, trazamos una línea, uniendo los puntos 3 y 6. Luego, desde el punto número 2, hacia abajo, marcamos 7 centímetros. Colocamos un asterisco, el cual sería el número 7. Desde el asterisco, hacia afuera, marcamos 4 centímetros. Colocamos el punto número 8. Ubicamos la mitad, entre el punto 7 y 8. Y subimos un centímetro. Colocamos el punto número 9. Luego, trazamos una línea curva. Desde el punto número 2, pasando por el 9, hasta el 8. Luego, en la parte final, colocamos 3 centímetros hacia afuera. Creando el punto número 10. Unimos el número 8 con el número 10. Luego, desde la línea final, hacia afuera, marcamos 1 centímetro. Colocamos el punto número 11. Y trazamos una línea, desde el punto número 9, hasta el número 11. Luego, desde el punto número 6, hacia abajo, trazamos una línea recta. Luego, dependiendo del largo de nuestra preferencia, trazamos una línea en la parte inferior. Ahora, trazamos los centímetros de la costura, de cada lado. Y procedemos a recortar. De esta manera, finalizamos el patrón del short. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ubicamos la tela previamente doblada. En la parte superior, colocamos el patrón de la blusa. Fijamos con el filer y cortamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo el corte, retiramos el patrón y hacemos un piquete ubicando la parte media de esta manera. Para realizar el faralao que va en la parte superior, tomamos la medida de la parte superior de la blusa. Los mismos centímetros lo vamos a ubicar para realizar el faralao. De largo 14 centímetros. Con esas medidas, lo ubicamos en la tela y cortamos. Nos guiamos con ayuda del alfiler para cortar. Esto sería el faralao de la blusa. Cortamos la parte media de esta manera. Listo el corte, nos quedarían dos piezas rectangulares. Lo vamos a ubicar de esta forma para unir los laterales. Fijamos con alfiler. De esta manera y vamos a pasar costura lineal y zig zag. Vamos a pasar costura en ambos laterales. También hacemos un piquete ubicando de esta manera la parte media del faralao. Para posteriormente unir a la blusa. ¡Ahora! volteamos la blusa uniendo frontal con frontal para pasar costura en los laterales pasamos costura en ambos laterales lista la costura ya unimos las dos piezas la parte delantera y la trasera pasamos una costura lineal en ambos laterales también pasamos costura unimos los dos rectángulos para el faralao en la parte de la sisa le vamos a colocar un refuerzo cortamos previamente dos trozos de tela al cejo para que pueda ceder al colocarlos lo ubicamos frontal con frontal en todo el borde de la sisa y pasamos costura el mismo procedimiento del otro lado listo la costura ya ubicamos la primera parte de la costura del refuerzo hacemos unos piquetes sin llegar a la costura para posteriormente doblar abrazando la sisa de esta manera hacemos otro dobladillo y pasamos la costura el mismo procedimiento del otro lado abrazamos la sisa hacemos otro dobladillo y pasamos la costura en la parte de la costura del lateral vamos a doblar hacia la parte trasera listo la costura ya colocamos el refuerzo a ambas sisas también le hicimos un dobladillo en la parte del paralado ahora vamos a unir el paralado a la blusa lo debemos colocar de esta manera desde la parte interna del paralado vamos a ubicar la blusa guiándonos de los piquetes que hicimos previamente tanto en el paralado como en la blusa a partir de allí fijamos con alfiler y nos vamos guiando para ir pegando el paralado fijamos con alfiler para evitar que se nos mueva la tela de esta manera vamos a pasar costura de igual forma en la parte trasera unimos guiándonos del piquete que hicimos previamente y pasamos la costura y hacemos un zig zag en todo el resto en el borde del paralado también en el borde inferior del paralado hacemos un dobladillo lista la costura ya unimos el paralado a la hermosa blusa nos va a quedar de esta manera pasamos costura y le hicimos el dobladillo en todo el borde de la parte inferior del paralado ahora nos corresponde colocarle la elástica vamos a colocar doble la elástica y vamos a medir hasta la mitad para que nos permita arruchar esa va a ser la medida de la elástica la mitad del ancho del paralado pasamos una costura unimos la elástica para tenerla en forma circular la ubicamos en esta parte y abrazamos haciendo un dobladillo en todo el borde de la blusa de esta manera vamos a ubicar la elástica en la parte superior para la parte inferior de igual forma dejamos aproximadamente cuatro dedos antes de llegar al borde de la parte inferior de la blusa cortamos cosemos la elástica y vamos a ubicarla en la parte inferior de esta manera la colocamos hacemos un dobladillo abrazando la elástica y cosemos es un procedimiento sumamente fácil de realizar lista la elástica ya va tomando forma la hermosa blusa de esta manera colocamos la elástica en la parte superior nos va a quedar en la parte interna de esta manera y vamos a colocar ahora los tirantes a partir de la parte superior de la sisa vamos a realizar dos tirantes guiándonos del patrón de la blusa de la parte superior que cortamos desde la parte media de la sisa hasta el hombro serían siete centímetros al doblar serían catorce centímetros para sacar la parte trasera y delantera del largo del tiro y le agregamos dos centímetros para la costura en total serían dieciséis centímetros el largo de los tiros ubicamos un trozo de tela rectangular y medimos dieciséis centímetros cortamos vamos a realizar dos rectángulos para los tirantes doblamos pasamos costura y luego volteamos la vamos a ubicar desde la parte superior de la sisa desde la parte delantera y la parte trasera vamos a unir listos los tirantes nos va a quedar de esta manera lo unimos a la blusa desde la parte superior de la sisa nos va a quedar de esta manera sumamente hermosa ahora procedemos a realizar el short doblamos la tela de esta manera y ubicamos en la parte superior el patrón del short con este patrón vamos a realizar ambas partes la parte trasera y la delantera como pueden visualizar en la parte de la entrepiernas hay dos líneas para realizar la parte más larga que es la trasera y la parte más corta es la delantera vamos a ubicar el patrón exactamente en esta parte cortamos recuerden que en el entrepiernas la parte más larga es la parte trasera y la delantera es la más corta listo el corte ahora doblamos el patrón para cortar ahora la parte delantera cortamos dos piezas de esta manera de esta manera Esperamos que este tutorial sea de su agrado y que sea muy fácil de comprender, es el propósito. Ahora vamos a unir ambas partes, primero la parte delantera vamos a pasar costura en esta parte, costura lineal y zig zag también en la parte trasera la ubicamos de esta manera y vamos a pasar costura lineal y zig zag Lista la costura nos va a quedar exactamente así volteamos y ahora nos corresponde pasar costura en la parte de la entrepiernas vamos a unir pasando costura Lista la costura ya unimos la parte trasera con la delantera Ahora en la parte superior le vamos a colocar la elástica gruesa vamos a doblar dejamos una separación de 3 centímetros y vamos a pasar una costura lineal en todo el borde del short en la parte superior Lista la costura lineal nos va a quedar de esta manera nos va a quedar este espacio en el cual vamos a introducir la elástica más gruesa la medida de la elástica va a ser el contorno de la cintura vamos a ubicarla en esta parte y abrazamos con lo que nos quedó de tela y pasamos costura en todo el orillo sin coser la elástica también en la parte baja le hacemos un dobladillo a manera de ruedo Listo nuestro hermoso proyecto, espero les haya gustado y muchas gracias por todas las personas que participaron en la elección de este tutorial recuerden dejar sus comentarios y darle me gusta